Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo grabar la pantalla en tu Sony Xperia 1.4, para eso hay que pulsar aquí arriba en la barra de estado y deslizar dos veces hacia abajo para ver las opciones que tenemos aquí. Una de las opciones es la grabadora de pantalla para ponerla pulsamos una vez, aquí podemos elegir si queremos grabar el audio, aquí podemos elegir de qué y también podemos mostrar o no mostrar los toques en la pantalla y pulsamos iniciar, vemos aquí arriba una cuenta atrás y cuando llega a cero se empieza la grabación, ya estamos grabando, para detenerla hay que deslizar hacia abajo y pulsar aquí en detener y ya tenemos la grabación guardada, cuando tocamos en la notificación podemos ver y escucharla aquí en las fotos. Y es todo, muchas gracias por ver el vídeo, te invito a dejar un like, comentar y suscribirte a nuestro canal. ¡Suscríbete al canal!